No, entonces esto es principalmente que un switch, colocamos un switch y este está en FA, ya les he enseñado, bueno, esto de aquí. No importa, ya, lo dejamos, que trabaje solo. No, que esa computadora se va a conectar al switch, ¿no es cierto? Y este tiene un cable de consola. Entonces, esto de aquí, este va a tener una dirección MAC, ya, va a tener una dirección MAC conectado al FA018, ¿no? Entonces, el ejercicio consiste, a ver, que dice summary, ya, create, etcétera, ¿no? La configuración, la startup. No, interface BLAN, BIRTH FLASH, etcétera. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que conectemos la otra computadora, entonces ese puerto, ese puerto se tiene que desactivar. Ya, esa es la idea, ¿no? Ya, nada más, yo pensé que había combinado con el otro de software de NPE, NTP, ¿no? Este de aquí, este es NTP, si mal no recuerdo, ¿no? Ya, este es, claro, este es para recuperar la configuración, o sea, tú, bueno, ahora los nuevos modelos vienen pues con micro SD, ¿no? Ya, micro SD, este es el siguiente, ¿no? Con micro SD, entonces tú metes nomás tu memoria pues al switch y puedes recuperar la configuración, ¿no? Pero sin embargo, los modelos antiguos no tienen esa opción. Entonces, en la siguiente diapo, la siguiente no, en la siguiente A es el TFTP, ¿no? Entonces, tenemos que configurar, ¿no? E inicializar un servidor TFTP. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, esa es pues la siguiente, esto, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más, no? Bueno, esto lo he logrado hacer con un switch, este, verdadero, sí lo he hecho, ¿no? Sí lo he hecho. Es sencillísimo, ¿no? Entonces, ahí entras, entras al servidor nomás desde, desde este, desde este, ¿no? Desde este software, desde este cliente, entras al servidor TFTP que vas a, ¿no? Que vas a inicializar en el, en el esto, en el, en el switch. Y ahí te puedes, y ahí puedes descargar, grabarlo en un TXT todita la, la información. Todita la información de configuración, ¿no? Listo. Grabar, recuperar, también creo, ¿ya? Entonces, ya, esa es la siguiente, ¿no? Ya, vamos a avanzar entonces, ¿no? Necesitamos esta configuración. Ya, este, ya lo tengo en el aula virtual, ya lo he subido. ¿Cómo estás? Ahí está, ¿no? Lab 2. No sé si está grabando participantes como Tancho. Ya, entonces, esto todavía no, no se necesita ampliar, ¿no? Entonces, nos vamos a PC, un generic. ¿No? Otro generic. Switch. Empty no, ¿no es cierto? Ah, este es Bridge. Eso no se usa, aunque ya he visto en la tienda, ¿no? Ahora he ido otra vez. Hay unos amplificadores de señales, es decir, llegas a 100 metros, metes el UTP y amplifica la señal a otros 100 metros. Ya, entonces, a ver, necesitamos un cable de consola, ¿no? Aquí cables. Consola. Al esto, al RS-232, el serial. Bueno, ¿a qué hora se vendría? USB, ¿no? No, ya les he dicho eso, hay que adaptar, nomás, pues. Un Street True, nomás, ¿no? Un cable directo del FAS Ethernet. ¿A cuál quiere? Al FA018. ¡Azul! Este no tiene tantos puertos. Entonces, vamos a colocar uno, ya, que tenga harto puerto, ¿ya? Ya, vamos a borrar este, que es, ya, 29.60, ahí está, con 29 puertos, ¿no? 29.50, 29.60. Ya, este, modules, config, devices style booting, ¿no? Ya está muy bien. Este sí tiene 24 puertos, ¿ya? Entonces, aquí, vamos a buscar la lupa, ¿no? Lupa. Aquí está, ¿no? 29.60 TT. Ay, 29, bueno, abajo dice, ¿no? 29.60. Listo, ahora, enlace. Consola. RS.232 al... Consola, ¿no? Ya, igual, o casi igual, ¿no? Porque este creo que 0.18 quiere el State Throat, a ver. Ethernet dal... 0.18. Este no, así nomás, ¿ya? O sea, esta computadora está hecha para que... Para que probemos la seguridad. Aunque esto no está funcionando en el packet, pero igual, no lo vamos a hacer, ¿no? De repente, algo está faltando. Ya. A ver, hasta ahí, un par de minutos, ¿no? Ya, entonces, el IP, dice, ¿no? Hay que configurar IPs. 17.99.21, ¿no? Y el otro es 32. El switch va a ser 172, ¿no? 172.17.99.32. Ah, IP, ¿no? De la primera compu, dice, 172.17.99.21. Ahí, 211 es la salida, otra vez. Otra vez. El gateway, ¿no? En la puerta de enlace. Sí. Y ya está. El otro PC. Desktop, ¿no? IP Configuration. Al no estar así, el väl de la salida. No, perdón. No, perdón. No. No, perdón. Gracias. Ya está. Y lo de Vila, lo tenemos que esto, ¿no? Vamos a poner un comentario aquí, ¿no? Punto 17.99.21 No, el otro IP, bueno, que no interesa tanto por ahora, ¿no? No, el otro IP. No, el otro IP, bueno, que no interesa tanto por ahora, no interesa tanto por ahora, no interesa tanto por ahora, no interesa tanto por ahora. A ver, a ver, les espero one second, ¿ya? Listo. Entonces vamos a entrar al modo privilegiado. Client. Dice Appline Protocol, ¿no? Listo. Enable. Entonces dice, verifique la configuración por defecto, ¿no? Aunque todo, por lo general, ustedes van a estar a hacerlo solo. Entonces ya les he dicho, ¿no? Show Running Config. Ya, es decir, vamos a ver la configuración que se está ejecutando en memoria. O Show Run. o Show Run. O Show Run. entonces pregunte dice, ¿no? por ejemplo, ¿no? entonces aquí show run o run in config, ¿no? repitiendo repitiendo tres, dice, ¿no? pregunta ¿cuántas interfaces faz ethernet tiene el switch? ¿no? ahí tiene 18 19 22, 24, ¿no? ¿cuántas interfaces gigabit tiene? gigabit 1, 2 líneas bty ¿no? telnet ya, ese es bilan 1 bty 1, 2 ah, dos telnets tienen, ¿no? aquí, bty, bty login, login está activado, dice, ¿no? ya entonces ahora vamos a ver la configuración en el nbram, dice, ¿no? en el nbram entonces vamos a colocar show startup config ¿no es cierto? o simplemente show start si no, no hay nada presente pues no hemos hecho nada ¿listo? ya ya ahora para esto vamos a necesitar una bilan una red virtual no hay nada presente no hay nada presente no hay nada presente Gracias. 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 Entonces, eso, ¿no? Principalmente también subdividen, pues, ¿no? Las redes, ya. Entonces, vamos a seguir. Entonces, aquí, entonces, necesitamos ver la interfaz, ¿no? Show. Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Ya. Show interface VLAN 1, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo está configurada la interfaz VLAN 1? No hemos hecho ninguna interfaz, pues, todavía. Por cierto, no hemos hecho ninguna configuración. No. Ya. Entonces, las preguntas las van a responder ustedes, ¿ya? Y les voy a dejar ese de trabajo. Distriby lag es, este, administrativamente down, line protocol is down, etc., ¿no? Haga la línea down, ¿no? Bajado. Hardware. CPU. Tres. Encapsulation ARPA. Y. 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 el IP. ¿Qué dirección MAC tiene? ¿Dónde está la dirección MAC? Aquí son las direcciones MAC, ¿no? En el packet. Está habilitada la interfase. Listo. Ya. Ahora vamos a ver si tiene un IP, ¿no? Ya. No, pues dice, ¿no? VLAN 1 está administrativamente deshabilitado, ¿no? Down. Apagado, también se puede decir, ¿no? Ya. Listo. Ya. Ahora show version. ¿No? Vamos a ver la versión del vamos a ver la versión del ¿cómo se llama? Del sistema operativo. ¿Cómo se llama el sistema operativo? El sistema operativo se llama este oeste, norte, sur no, es show interface muy arriba, ¿no? Show version. Aquí está, ¿no? Cisco IOS Software, ¿no? Es el sistema operativo IOS es el C2960 versión 12.2, ¿no? FX release, ¿no? Dice. Desde el 2005. ¿Qué dice? 24 fase Ethernet, ¿no? Y 2 gigabits, ¿no es cierto? Dos puertos gigabits. Esta con fibra, ¿no? Entonces, este, este, como ha dicho el video, este es un, este Cisco, este switch es un 29.60, ¿no? Ya. Ahora, otro comando administrativo, ¿no? Show interface fase Ethernet, dice, ¿no? FA 018 no, vamos a poner. Así, ¿no? Ya, hasta ahí les voy a dejar un par de minutos, ¿ya? Continuar. Ya, ¿qué dice, no? Interfaz FA 018 SAP Line Protocol SAP SAP, ¿no? ISAP, no, ISAP Está habilitado, ¿no? Arriba, ¿no? Levantado También le llaman el largot, ¿no? Subdirección MAC Etc Entonces, está habilitado, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de esto. Show VLAN Entonces, el Show VLAN va a mostrar cuáles, qué redes tenemos nosotros. O mejor dicho, qué VLAN, ¿no? Como dice el español VLAN, ¿no? Qué redes virtuales. Entonces, eso es lo... Entonces, cuando hablamos principalmente de switches administrables, ¿no? En relación, en la diferencia con el... ¿Cómo se llama? Con el GIPON, ¿no? Que es pasivo En cambio, estos son administrables Ya Entonces, ¿qué sucede? Que esto es VLAN Este, o este, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿cuál está? Pues, ¿no? Entonces, dice VLAN 1, ¿no? El que tenemos por defecto Miren, ¿no? Toditos los puertos están en el VLAN 1 Incluidos los Gigabits ¿Está activo? Sí está activo, ¿no? Aquí dice Activo ¿Qué tipo de VLAN se está utilizando? Es ENET, ¿no? ETHERNET ¿Ya? Entonces, fíjense que por Por ahora Este, todavía ya hemos conversado de eso, ¿no? El protocolo estándar en capa 2 es el ETHERNET ¿No? Es el que prácticamente hace, pues, las redes ¿Ya? Entonces, ETHERNET es nuestro tipo de VLAN Eso es un Tiene TRFDM DFDDI Son otros protocolos en capa 2, pues ¿Ya no? El ETHERNET ¡Ay! Pues, no puede haber, ¿no? Este, no No sé quién puede De repente, pues, España, Europa Estados Unidos Todavía Estén trabajando con computadoras antiguas, ¿no? Todavía, pues, tiene FDDI ¿No? Es protocolos en capa 2 No token ring Este, pues, ¿no? Token ring ¿No? FDNET TRNET ¿Cierto? Pero Ya, entonces Este, entonces Los switches Los switches Cisco Todavía, ¿no? Mantienen estos 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 protocolos Pero son el VLAN 12003 14004 1500, ¿no? O sea, por un VLAN 1 Puedes tener Ethernet Y por el resto de VLAN Diferentes protocolos Capa 2 Y el Flash Esto funciona Ahí está, ¿no? Entonces Esta es la memoria Directorio de Flash Es el raíz Es, ¿no? R-B-W Lectura-Escritura Y este es el nombre Del Del archivo Donde se va a guardar La La No, ese es Flash Está en la memoria, ¿no? ¿Ya? ¿Qué directorio? Está Entonces También se puede También podemos hacer Direct Esto creo que no Funcionaba En Packet Tracer ¿Verdad? Vamos a hacer La memoria Flash Dos puntos C Y TAP No, TAP Es para completar Pero en este caso Quiere que escribamos Todo, ¿no? Pero este creo que Es un archivo No es un directorio Por el BIN, ¿no? C 2960 Lanbase MZ 1 2 2 25 Punto FX Con esto, a ver Con el Flash Habíamos hecho 10 Flash Claro No es directorio Por eso está dando Ese error A, B Es un B No les digo Solamente porque Esto dice ya BIN ¿No? Más abajito está, ¿no? Dirt Flash Si fuera SE3 Eso indica Directorio ¿No? En este caso Entonces solamente Para ver Qué cosa tenemos ¿No? Dirt Flash Nada más ¿No? Y esto indica Que no es un directorio Que es un archivo En cambio En el PDF Si da ¿No? Entramos al ASSE3 ¿No? Al SE3 ¿No? Al SE3 Recién nos da Un BIN ¿No? Un BIN En cambio aquí es FX ¿No? FX BIN No, nuevamente Vamos a ver No, show y start Startup Confis ¿No? También Que es el equivalente ¿No? Muy chiquito creo Ampliamos Ahí está mejor ¿No? Ya Listo Y entonces Ahora vamos a configurar La terminal ¿No? Configur O config T ¿No? Configure Terminal ¿No? Ent Que es lo mismo Que decir Config T ¿No? Configur Terminal O config T ¿Ya? Ya les he dicho Entonces Esa Esa Y con ese poco Tenemos comandos abreviados Costname Costname S1 Pues vamos a darle El nombre ¿No? Ya está Entonces aquí ha cambiado ¿No? Ya no dice switch ¿No? Ahora dice S1 ¿No? Y ahora coloco Y ahora dice ¿No? Ahora sí ¿No? Puedo hacer un Show Run Show start ¿No? No hay todavía ¿Qué dice? ¿No? Copy running Config Así dice ¿No? Config A startup Config ¿No es cierto? ¿Ya? Ah Yes O si no Simplemente WR Write ¿No? Copy running Config O su abreviación También puede ser WR ¿No? ¿Ya? Y ahora sí Puedo decir ¿No? Show Show start ¿No? Entonces todo lo que Está en memoria El El running Config Ahora sí Se ha copiado Al startup Config ¿Ya? La configuración De inicio Ahí está Show start ¿No? Versión 12.2 No serve Time Stop Post name Ya Entonces ahí está ¿No? Las fases Ethernet Ya igual Pues ¿No? Como vimos En ten antes ¿No? No hay gran cosa De configuración Pero ya Al hacer esto ¿No? Hemos bajado La configuración De memoria ¿No? Lo hemos escrito Milán Está shoot down ¿No? Está Activo Perdón Pero pagada Consola Telnet Dos telnet Dos puertos Telnet ¿No? Ya Ya Ahí les espero Un rato A ver Ya A ver A ver A ver Ya Ya Continuamos ¿No? Entonces esto de aquí Es el modo privilegiado ¿No? ¿Cierto? Eso les es recomendado El día miércoles ¿No? Este ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les dije? ¿No? No Claro Que hay comandos Que no Que no van a funcionar De un modo a otro Por ejemplo Ahora vamos a entrar a Viste Configuring Terminal ¿No? Ahí está Entonces Es el modo de configuración ¿No? Configuration commands ¿No? Ya Entonces Otra vez Hostname S1 Vamos aquí Y ahí está Ficho 1 Ah no Aquí está ¿No? Ah bueno Ya lo he puesto En minúsculos Lo cambiamos Pues Ya Vamos a colocar Los passwords Eso no deben Olvidarse ¿No? Line Console 0 Password Cisco Login Line Bty 0 15 Telnet Password Cisco También ¿No? Ese es El telnet Login Y exit WR Aquí No funciona ¿Ve? Tengo que salir Del modo de configuración Y me doble Al modo privilegiado WR Ahora sí ¿No? Esto Primero ¿Cómo era? Ya desde aquí No tienen que hacer Ya entonces La consola Y el esto ¿No? Y el telnet Ahora tienen Password Cisco A ver A ver Un segundo ¿No? Ahora Colocamos El password Para el modo Este Privilegiado ¿No? Entonces Eso es Modo de configuración ¿No? Vamos a ir Modo de configuración Enable Enable Secret Class ¿No? Ya está ¿No es cierto? Entonces Esos pasos ¿No? Entonces End ¿No? End Ah Ah Error Ya Esto Este Miren Ahorita les explico Vamos a Esto va a demorar No estoy grabando ¿No? Para el somso ¿No? Ya Showbiler DNS ¿No? Entonces Cada vez Que nos equivoquemos En un comando ¿No? Les dije Y Y No que Va a tomar tiempo Pues estar buscando Ahí ¿No? En un examen De certificación Cisco El tiempo Es lo que importa ¿No? Entonces Entonces Para que no busque Eh No En el Esto Entramos En el DNS Entonces Entramos a Conflict Y Vamos a hacer No IP Domain Lookout Ya Ahora Volvemos A ingresar Un Un comando Y Ya no Ya no Ya no Lo busca En el Esto ¿No? Showbiler Ya no lo busca En el DNS ¿No? Showbiler Tenemos Todas nuestras VLAN Activas O podemos Hacer un Showbiler Brief ¿No? Entonces Fíjense Tenemos Que tenemos La VLAN 1 La 1002 1003 1004 Y 1005 Ya Entonces Ahora Vamos a crear Una VLAN ¿No? Vamos a crear La VLAN 99 No Ah Entonces Ahí está ¿No? Entonces Vamos a salir Y aquí Vamos a decir Interfaz O Interf Int Nada más Y LA 99 Entonces ¿Cómo les dije? Primero VLAN 99 Haces Exit ¿No? In VLAN 99 ¿No es cierto? Vamos a entrar a configuración VLAN 99 Ya Entonces Ahí Sí Vamos a configurar El IP ¿No? Que nos decía En Las páginas Primeras De este Esta práctica ¿No? 155 255 0 No 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 ¿Para qué es el No 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 Para que se Habilite Ese VLAN 99 Ya Ahí Les espero ¿Ya? Los dejo Un rato Más A ver Dos Menos de Tres Son Ya Ahí Está ¿No? ¿Cierto? Entonces End Ahora Show VLAN Vrip Y aquí Está ¿No? Ya Tenemos La VLAN 99 Ahora ¿Qué otros Comandos Hay ¿No? Show VLAN 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 99 A ver 99 No quiere No No quiere Show VLAN 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 NAME VLAN 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 99 A ver Aquí Ah Está ¿Está esto? No ¿Se escucha? Al video Al video Estoy jodido Ya 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 pasó André Y mandarme Al whatsapp Si no Para que Esto Ya Ni modo No quiere Estoy Ya A ver VLAN No más ¿No? Show VLAN ID 99 Active El 99 Está Activo Ya Listo Ya Entonces Ahora Vamos a hacer Algo Interesante ¿No? Lo que todo Estaba En el En el En el VLAN 1 Todo Ah No En el Los puertos 24 Lo vamos a pasar A otro ¿Ya? Entonces Vamos a pasar A otro VLAN ¿No? Configur Config T ¿No? Vamos a configurar Y vamos a hacer Interface Range FA 0 Del 1 Al 24 Es decir ¿No? Del Del 1 Al 24 Los puertos Felizmente Aquí son Ahí está ¿No? FA 0 0 24 0 23 Etcétera ¿No? Entonces Eso hay que tener Cuidado ¿No? Ya les he dicho En la anterior clase ¿No? Porque a veces El El Esto ¿No? El 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 paquete 3 Te coloca 1 0 ¿No? FA 1 0 Etcétera ¿No? Entonces Si quieres Este Configurar De acuerdo A las prácticas Y No No va a funcionar Pues Pero en este Caso La nomenclatura Está Correcta ¿No? FA 0 24 Etcétera Luego Switch Todos los vamos a A mandar Switch Por Access En Milano 99 Es decir Todos esos puertos Del FA 0 Del 1 Al 24 Así Así se Así se Esto ¿No? Se Se configura En Rangos Podríamos hacer Uno por Uno Pero Ya Interfaz FA 0102 ¿No? En cambio Para configurar Todo un rango De puertos Así lo vamos a hacer ¿Ya? Switch Port Access Milano 99 ¿No? Ya Exit Pues vamos a hacer Show Milano ¿No? Ya está ¿No? Entonces fíjense Después de hacer eso Después de hacer esto De aquí ¿No? Hemos entrado aquí Config Config T Hemos ido Hemos ido A configurar Todo el rango De Todos los puertos De Fase Ethernet Del 0 Uno al Cero Veinticuatro ¿No? Y le hemos dicho Que Que van a estar A través del VLAN 99 ¿No? Entonces Vamos a ver El VLAN Brip Ahí está ¿No? En el VLAN Uno Solo han quedado Los gigas ¿No? Los gigas Ethernet De uno Uno Los dos gigas Ethernet ¿No? En el VLAN 99 Lo que hemos configurado Que de Cero Uno Al Cero Veinticuatro Ahora están En el VLAN 99 Ahora este switch ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Vamos a configurar Dice La puerta De acceso ¿No? El ruteador ¿No? Entonces Vamos a colocar IP Default Este es para definir ¿Cuál va a ser la puerta de acceso Del switch? ¿No? Pero estamos en el switch Trabajando ¿No? Ahora ¿Qué hacemos? ¿No? Así era ¿No? Show interfaz VLAN 99 ¿No? Entonces ¿Qué tenemos? Ahí está Su IP ¿No? Etcétera ¿No? A ver Si alguien se ha perdido Les voy a dejar un rato ¿Ya? Y ahora Verificar La conectividad Dice ¿No? Aquí hay ping Si hay ping Entonces Hay que ver Si tenemos conectividad Con el 172 Punto 17 Punto 172 Punto 172 Punto 99 Punto 21 Success ¿No? El otro IP ¿Cuál es? A ver Ping 172, 99, 21 Ahí está, y 99, 32 ¿No? Es el otro Ya, entonces Ah, no, pues No va a haber conectividad, ¿no? Está bien, pues, acá está conectado Este no está conectado 99, 11, ¿no? Entonces, de aquí, del Ah, entonces, 99, 11 Ya, ¿dónde está? Show, 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 show IP VLAG 99, ¿no? IP VLAG 99, 99, 11 ¿No? Eso El IP del VLAG, ¿no? Que está configurado En nuestro switch El IP del VLAG, ¿no? El IP del VLAG, ¿no? El IP del VLAG, ¿no? Gracias. Listo, entonces, vamos a esto, ya, entonces, para eso, vamos a irnos al PC, terminal, ok, ok, este en, ah, ya, command prompt, ¿no? Entonces, ping 100, ¿qué era? 72.17.99.11, ¿no? Ahí está, sí está respondiendo, el bilan. Si no respondes, ¿por qué te has olvidado de colocar, pues, IP al, al bilan, ¿no es cierto? Entonces, la conectividad está ok. Gracias. 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 Ya, ahora, ya está esto, ¿qué más vamos a hacer aquí? Ya. Ah, ya, vamos a configurar solamente un puerto, ¿no? Entonces, entramos al modo de configuración, Configuración, config-t. Entonces, puede ser interface range, ¿no? FA0, 1-24. Es para todo un conjunto de puertos, ¿no es cierto? No vamos a hacer eso. Vamos a hacer un config-t, interface, int, o como dice, ¿no? A ver, estoy en la página 7, ¿ya? Estoy en la página 7. Interfaz FA018, ¿no? Vamos a configurar solamente un puertito nada más, ¿no? Y fíjense, fíjense, aquí está en verde. Entonces, aquí hay una propiedad que no funciona, ¿ya? Que no funciona en el esto y ya tiene bilán. Mira aquí, ¿no? Bilán 1, dice, ¿eh? Ah, ese bilán 1 está down. Ah, no, claro, es el bilán 1, ¿no? Con el que estamos trabajando es con el bilán 99, que es app, ¿no? Que está habilitado. Ya está. Interfaz FA018, entonces, solo uno, ¿no es cierto? Y miren, speed 100. ¿No? Vamos a darle la configuración a 100. No se ha caído, no se ha caído. Pero aquí va a fallar. Aquí, que mal no recuerdo, le pongo duplex full. ¿No? Full duplex. Mira, salió. Down, ¿no? Pero hay que estar, ¿no? ¿Qué dice, pues? Interfaz, change get line protocol, state it down. Entonces, vamos a, si no, vamos a tratar de levantarlo aquí, ¿eh? Aquí, a ver, a ver. Miren, rojo. Eso hay que ver, eso hay que ver. Entonces, si les falla, en algún momento, como les digo, ya tiene algunas peculiaridades el packet tracer. Entonces, este, ¿no? Aquí se cambió a rojo, ¿no? Y aquí mismo nos está diciendo, ¿no? Este, state it down. Vamos a tratar de levantarlo. A ver, no shoot down. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? El packet tracer demora, pero no. Ya debería estar, ¿no? No, no quiere, ¿no? No soporta ese full duplex, ¿no? Eso también, ¿no? Ese puerto estaba en 10 nada más, ¿no? No soporta, ¿no? No soporta, entonces. Entonces, esto vamos a hacer. A ver, vamos a hacer. Ent. Ya, showInt. FA 018. Ahí, FA 018. Miren. It's down, ¿eh? Por más que le coloco no shoot down, sigue down. ¿Ya? A full duplex 100 megabits está, ¿no? Pero, miren, está down, ¿no? Pero, otra vez, no vamos a treclar, ¿ya? Entonces, config t. Interfaz FA 018. Guau, ya, se nos fue la hora. Ya, vamos a hacer unos minutos más, ¿ya? No son tacaños. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, otra vez. Exit, ¿no? Vamos a terminar esto. Ent. ShowInt. FA 018. A ver. Down, ¿no? Miren, ¿ve? Down y aquí siguen. Rojito. Entonces, vamos a dejar ese... 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 Ya. Entonces, vamos a cerquearnos. Vamos a entrar al modo de configuración. Config t. Int. FA 018. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? Entonces, vamos a ver qué opciones tiene duplex. Duplex. Ya, entonces, vamos a dejarlo. Entonces, duplex full no está soportando, ¿no? Duplex auto. Entonces, ya ahí está, ¿no? Up. Entonces, nuevamente, ¿no? Entro con fig t. Voy a entrar a la interfaz. Y duplex auto. ¿No? Y ahí está, ¿no? Otra vez. Ahora sí se ha logrado cargar el esto, ¿no? O sea, activado. Ahí está la vista, ¿no? Change to app down. Change to app, dice, ¿no? Ahora sí, ¿no? A ver, otra vez. Config t. Int. DFA 018. Y duplex auto. Ese duplex full no soporta, ¿no? ¿No? Y... O sea, activa. ¡No! 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 Y aquí también hay una indicación, ¿no? Hay una indicación. Dice, a ver, vamos a ver ya. Dice este, ¿no? Que ese estado, o sea, que temporalmente, si le colocamos duplex full, ¿no? Este, temporalmente, los, el puerto 18 y el bilán 99 se van a deshabilitar, ¿no? Y que después van a tener, o sea, va a haber un proceso de negociación y posteriormente, nuevamente, se va a habilitar su rito, ¿ya? Eso también, dice, ¿no? Por si acaso, lo vamos a dejar, entonces, en duplex full, ¿ya? Aunque el esto, como les digo, el packet tracer demora, pues, ¿no? Por eso, justamente, alguna vez, este, en la maestría, ¿no? Los chicos hicieron una demostración con packet y no me había dado cuenta, dice, ¿no? De que justamente la convergencia, ¿no? De los datos, etcétera, es un poquito más lento, pues, como para que justamente el estudiante se dé cuenta que está habiendo un proceso de negociación, un proceso de convergencia. Ya lo dejamos ahí, ¿ya? Si no, si no quieren un rato, ya, pues, ya sabemos cómo, cómo arreglarlo, ¿no? Ya listo, entonces, ENT. ENT, y vamos a grabar la configuración. ¿Cómo se graba la configuración? Porque todo lo que hemos hecho solo es en la RAM, ¿no es cierto? En la memoria. Entonces, vamos a descargarlo a la, vamos a descargarlo a la, a la, a la, a la, esto, ¿no? A la, a la inicialización, al, a la configuración de arranque con copy, run, copy, startup, copy, running, con, ya, BW, ya, listo, nada. ¡Gracias! Ya, ahora, vamos a, ya, hasta donde se pueda, pues, si no, ya la siguiente semana, les debo una clase también, ¿no? De recuperación. Sí, vamos a recuperar, no hay problema, ¿ya? Para no atrasarnos en nuestros temas. Ya, entonces, las direcciones MAC, dice, ¿no? Sí, se está grabando, ¿no? Las direcciones MAC, a ver, a ver, a ver, necesito recuperar mis direcciones MAC del PC1, vamos a hacer a Command Prom, ¿no? Aquí voy a poner IP config, slash, all, ¿no? Bueno, obviamente, que a ustedes les va a salir un número distinto, ¿no es cierto? Esa es la física, la adres, ¿no? Mi dirección física es, aquí lo va a anotar, 00.b029.4858. Ya, esa es mi dirección Mi dirección física, ¿no? Ahora ustedes anoten pues su dirección física, ¿no? Ah, estoy en la comp Ya, me voy a... Oye, esto no termina de negociar Sigue en rojo Déjenlo pues A ver si es... Si no lo cambiamos, de repente no hay, dice, ¿no? Un duplex 24 Ya, a ver, vamos Déjanlo, déjanlo que esté ahí Ya, entonces Esto de aquí, ¿no? WR Y aquí vamos a colocar Dice, showmac Adres de Ivo Showmacal Stable Interfaces Interfaces ¿Quieres interfaces? Complete, no, interfaz A ver, este, FA 018 018 No quiere Aquí, ¿no? Showmacadre Stable Interfaz 018 No nos ha dado nada No nos ha dado nada Ah, ya, no hay, pues, ¿no? Ah, ya No está, entonces En la Showmac Adres Stable Ya Ya Entonces ahí debemos colocar La 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 dirección física De nuestra PC ¿Ya? Listo Entonces ahí no hay, pues A ver, a ver How many dynamics Showmacal Interfaces Stable Dynamics Dice, ¿no? No tenemos, pues, nada ¿No? Definitivamente ¿Ya? Entonces nuestra Nuestra tabla de direcciones Física En el En el switch Está vacía Eso es lo que nos está diciendo ¿Ya? Aquí Ya Ya Ya, entonces Nuestra dirección Vamos a asignarle ¿No? Que nuestro La dirección De nuestro PC Lo vamos a colocar Que es la que debe estar Conectada Al puerto FA Este 018 ¿No? Al puerto 18 ¿Ya? Entonces aquí Vamos a hacer Config T ¿No? Modo de configuración ¿Y qué dice? ¿No? Address ¿No? Address Table Static ¿No? Bueno Ese es Ahí De acuerdo a su esto ¿No? 0 0 E0 Punto B0 29 Bueno Eso tiene que colocar La mag De la computadora ¿No? Del PC 1 ¿No? Error Ya esto creo que funcionaba Así ¿Ya? A ver Esto era así creo Esto aquí Funciona así Aquí hay que colocar VLAN 99 Como les digo Hay cositas que fallan Pero No Hay que estar Revisando Pues Ahí 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 BLAN 99 Interfaz FA 018 Ah Doble VLAN No Pues No Pues No Pues Y ahora Si ¿No? Entonces ¿Cómo Descubrimos Esos 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 Dejos Con Signo Interrogación Por ejemplo Hasta aquí ¿No? Signo Interrogación ¿Qué dicen? VLAN ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces Coloco VLAN Signo Interrogación VLAN ID Te está ayudando Todo ¿No? Ah Signo Interrogación Interface Interface Signo Interrogación Y te dice Ethernet Vase Ethernet Ya sabemos ¿No? Entonces Así comienzas ¿No? Si Si te falla Lo que está En las En las guías Entonces Así ¿No? Comienzas a ver Cuál es entonces Cómo se utiliza Esta Esta Nomenclatura En el En el En el En el En el En el En este caso Como les digo ¿Ve? Así ¿No? Aquí ¿No? Aquí He colocado hasta aquí No más Signo Interrogación Y me dice VLAN ¿No? Entonces VLAN Signo Interrogación Y a la ID VLAN 99 Signo Interrogación Al Interface ¿No? Y así He logrado Ver Este Cómo es La Nomenclatura Exacto ¿No? Y ahora sí ¿No? Mac Estaba chistoso ¿No? Show Mac Adres Ah es que esto Está en Complic ¿No? Ent Show Mac Ahí está ¿No? Bueno Mac Adres Table Etcétera Etcétera Ahora sí Tenemos ¿No? Ahora sí Tenemos ¿Ya? Que Tenemos Atachado Un ¿No? Añadido A la dirección Mac Del PC1 Al VLAN 99 Y esto No termina De subir No termina De negociar ¿No? Entonces Ya eso Ya sabemos Cómo arreglar ¿No? Listo Bueno Cómo borrar Etcétera ¿No? Que dice Configúrese Con Host Ya Configuramos El segundo Host Ahorita Acabamos Verificar La conectividad Ya Ya Entonces Vamos a configurarle Seguridad Al puerto 18 ¿No? Entonces Config T Interfaz Ya Entonces Vamos a hacer El primero Interfaz FA 0 18 ¿Ya? Primero Lo vamos a esto ¿No? El esto No está Esto ¿No? Text Auto Ya está ¿No? Se está Levantando El El enlace Listo Ahí mismo ¿Qué más Vamos a hacer? Vamos a ver Switch Port Security ¿No? Y dice Con su signo Interrogación ¿No? 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 Ya Entonces Dice El paso 6 Con esto Vamos Ya estamos Acabando Paciencia Entonces ¿Qué dice? ¿No? Que en este Eh No Ya Aquí ¿No? Ya hemos visto Entonces Maximum Maximum Secura Adres Ya Entonces Vamos a ver Eso ¿No? Por eso Nos pide Líneas Antes Yo ya Les voy A dejar Que todo Eso Lo Completen Todas Las Preguntas ¿No? Para que Practiquen Inglés Así es La vida Pues Ya Tienen Que Tienen Que tirar Su Inglés Pues Toda La Información Está En Inglés ¿Listo? Entonces Switch Port ¿No? Ese es el Switch Mod Security Switch Port Security Mode Access Port Security Has Adres Static Adres ¿No? Entonces Vamos a Poner Maximum ¿No? Maximum Dice Los dos No más Puedan Ya yo Solamente Voy a Dejar Que una Computadora ¿No? En el PDF En la Guía En la Página 10 Dice Maximum Dos No Yo no Quiero Dos Yo quiero Una Sola Computadora ¿No? Ya Entonces ¿Quién? ¿Quién? Mac Address Sticky ¿Ya? Entonces ¿De dónde Nos va a ¿De dónde Va a sacar Eso? De las Direcciones Mac En la Tabla De direcciones Mac Del Switch Yo he Colocado La dirección Mac Del PC Uno Entonces Eso Baja Adres Sticky No quiere Máximum No 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 Ya no es P-Máximum Estoy Cabezón ¿No? Si no Otra vez ¿Ya? Máximum Uno Baja Adres Sticky Ya Ya está Entonces Y Violation Protect ¿Ya? Violation Violation O si no Le vamos a Colocar De una Vez ¿Ya? Violation Shoot Down ¿No? Shoot Down Es decir Que si se viola Este Este puerto FA018 Es decir Solamente Debe tener Este Si cambiamos La conexión Va a detectar Automáticamente Que se está Se está conectando Otra computadora Otra dirección física Entonces Lo va A esto ¿No? No Entonces Vamos a hacer Que se Esto ¿No? Ya A ver A ver Entonces Si cambiamos La computadora A ese puerto Conectamos Recordemos A ver Aquí está ¿No? Esta computadora Tiene una dirección física Puedo colocar En el puerto 18 Entonces El ejercicio Que vamos a hacer Luego Y ver unos comandos Más Va a decir Que esta Si Si desconectamos Esta Compu Conectamos Va a detectar Que esta tiene Otra dirección física Entonces Este puerto Se tiene que Desconectar Ya Por eso Hemos puesto Máximo 1 Este Del esto ¿No? De las direcciones MAC Y short Si hay una violación ¿No? Ya Entonces Con eso Es suficiente ¿No? Exit Ent ¿No? End Exit Ya Entonces Ahí Por ejemplo Vamos a hacer Show Port Security ¿No? No No salí nada No salí nada No salí nada Vamos a colocar En el show running Config ¿Ya? Show run A ver A ver A ver A ver ¿Qué es? Show run ¿Dónde están? Tan 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 Desde aquí ¿No? Show run ¿No? Building configuration Not service time Host name No IP domain Lookup Interfaz Interfaz Ahí ya Enter ¿No? Enter 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 018 En el puerto 18 Estamos trabajando 18 Aquí está ¿No? Es push port Address sticky Mode access Pero aquí no está el máximo ¿No? Eso creo que falla Porque aquí no está grabando el máximo Por security Debería decir Maximum One Ya Entonces Ahí Ahí ¿No? Ahí Pero ya le hemos colocado Pues Otra vez Nos vamos a meter Ya por si acaso ¿Dónde está? Este oeste Norte Sur A ver ¿Qué cosa? Ya Entonces Ah no Aquí está Address sticky No No le he puesto ¿Ve? Aquí Esto es lo que Address sticky Y aquí debería ser El esto La mala La mala le vamos a meter ¿Ya? La mala le vamos a meter Interface No Confisté Interface FA 018 ¿Ya? Ya Ya Esto es Esto es Switch Port Security Security No No lo ha importado ¿No? Este Maximum Uno Y el otro Hacia la mala A ver Lo vamos a colocar ¿Ya? Este Address Port Security MAC Address Sticky Y el La dirección MAC De mi De mi Compu ¿Ya? De 0 29 Punto 48 58 No No quiere Esto he debido sacar Entonces De aquí Nada más MAC Address A ver 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 Ya pues Así nomás MAC Address Sticky ¿Ya? Entonces Esto de aquí Entonces Algo no está soportando Entonces el Packet Tracer ¿No? Porque la configuración Debería ¿No? Debería saltar Esta 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 ¿Ya? Pero no No está haciendo Entonces ¿Qué sucede? Entonces ¿Qué va a pasar? Pues ¿No? Que por ejemplo Ya saco esto Esta conexión Y ahora Voy a colocar Esto aquí ¿No? Voy a conectar Esta La otra Compu Al A ver ¿No? Al Al Porto 18 Y debería Desconectar Fase Ethernet Al FA 0 18 Están negociando Negociando ¿Qué hora es? 20 Uy 28 Estoy hablando Solo ¿Qué hora es? No No